Hablemos una vez, tan solo una vez más, cariño mío Yo sé que si me ves, recordarás momentos, que en tu vida nunca olvidarás Mis días hoy sin ti, se alargan más y más, que sufrimiento Sin saber dónde estás, no lo puedo negar, te estoy queriendo ¿Dónde estás ahora, cariño? ¿Dónde? Mientras yo puso a hablarte entre mi gran soledad Si hasta en tus sueños pienso que estás conmigo Despierto y no te encuentro, qué triste la realidad ¿Dónde estás ahora, cariño? ¿Dónde? Hoy quiero que estés conmigo en eternidad ¿Dónde estás ahora, cariño? ¿Dónde? Mientras yo puso a hablarte entre mi gran soledad Si hasta en tus sueños pienso que estás conmigo Despierto y no te encuentro, qué triste la realidad ¿Dónde estarás ahora, cariño? Hoy quiero que estés conmigo en eternidad Hoy quiero que estés conmigo en eternidad